Como parte de un proyecto de emprendimiento social, estudiantes de la unidad educativa Riobamba lanzaron la primera edición del periódico Juventud Activa, la misma que da inicio a un programa permanente de información interna. Es muy grato saber que cada uno de nuestros pensamientos están plasmados en estos periódicos, ya que como jóvenes necesitamos ser escuchados. De acuerdo a la docente Carolina Asqui, la iniciativa surgió de una conversación entre los alumnos, quienes determinaron la necesidad de mantenerse bien informados al interior de su plantel educativo. Entonces, esa fue en realidad la iniciativa que ellas tuvieron y decidimos emprender ese proyecto de tener un periódico dentro de la unidad educativa. El ejemplar tiene 11 páginas. En cada una de ellas se abarca diferentes temáticas, como las inquietudes relacionadas con los jóvenes, la historia del colegio, y también herramientas de preparación para el examen nacional para la educación superior. Va a haber otra edición en la cual se realizará proyectos con otros paralelos. Esta es una de las manifestaciones donde ponemos en actividad lo que se viene predicando, cultivar al hombre, a la mujer. La primera edición en la cual se imprimieron 400 ejemplares fue financiada por los mismos estudiantes con ayuda de los padres de familia y se distribuyó de forma gratuita. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV.